JG Basket 20 Aniversario Es hora de sentir el baloncesto, en el campus JG Basket tu pasión cobrará vida, la magia de ser especial, paso a paso, día a día, canasta a canasta, el esfuerzo que te hará ser mejor el día de mañana, métodos 100% a tu disposición, el acercarse a las estrellas ya no es imposible, porque el baloncesto femenino tiene voz, fuerza y coraje deportivo. Aprende, disfruta en JG Basket.